Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video más y hoy les traigo un video para todos los amantes de este fabuloso anime y manga Los Siete Pecados Capitales, si Tenemos aquí, o sea es un juego online Tenemos aquí muchísimas cosas que hacer, muchísimas opciones, podemos conseguir personajes Muchísimos personajes Este juego está disponible precisamente hoy Hoy chicos, en lo que es la, en Japón Y ya lo tenemos disponible en la aplicación QApps que subí a mi canal Así que les voy a dejar el link en la descripción Si la tienen, pues el link lo va a llevar directamente al juego Si no la tienen, pues el link le va a llevar también a la página donde la van a poder descargar En la aplicación de la tienda Y luego le dan link a otra vez para que lo envíe al juego Sencillo Vamos con el primer mundo para que vean como funciona el juego Elegimos nuestro protagonista Y el cerdito Y le damos El juego es RPG, es por turno Así que por si acaso Tiene toda la historia Vamos aquí Como ven ahí Es sencillo, solamente le damos toque a la pantalla Para hacer los ataques básicos Y para hacer los ataques especiales Le damos un toque a la cara del chico Sencillito Ahí está Muy bien Acabamos de subir de nivel Muy bien, muy bien Cargando aquí algo Pide que le demos hacia atrás Le damos aquí Vamos a ver que es esto Oh, se pueden esquipar También Muy bien Y se pueden subir de nivel Entonces Como ven También Wow Muy bien, muy bien Se pueden esquipar Se pueden poner set Que eso es buenísimo Porque siempre como que me inspira A seguir jugando Para conseguir esos ítems Está bien Hasta ahora está bien Vamos a ver Vamos a seguir viendo Luego doy mi veredicto Vamos a adelantar aquí Ahí está Como ven El jueguito tiene buena gráfica Tiene buena gráfica Ahí está Creo que viene un boss Sí Creo que viene un boss Cuando se llene la La Cuando se ponga amarillo Ya tenemos el ataque Vamos a ver el ataque de cerdito Uh El ataque de Oh, ok Murió Perdón Soy una gripe Que me está apuntando Ok Ahí está Conocimos a la chica Tonterías 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 Todo básico Está bueno, eh El juego está bien Está bien Y más para aquellos Que no conocen La historia Que se los recomiendo Especialmente La primera temporada Que fue la que vi Me quedé en la primera temporada Pero Una obra de arte, tío Buenísima Buenísima Vamos a darle hacia atrás Hacia atrás Le damos aquí Parece que ya vamos a poder Eh Incluir a la chica En nuestro equipo Creo Pero ¿Por qué me dan Personajes de rango S Tan pronto? O sea Es todo lo que me De esta forma Me lo encuentro Súper extraño Me están dando Personajes de Clareza S O no sé Si habrá UR No sé Espero que sí Porque no me gustaría Que sea Personaje tan fuerte Te lo den Desde el comienzo O sea Es un poco ridículo Pero ahí está Adelantamos un poquito Y vamos Ahí está Eh Como ven Oh Y ya tiene la habilidad De recuperar Uy Y todo el equipo También Muy interesante Muy bien O ven No era para pasar Como quien dice El mundo Sino para Mostrarnos las habilidades De la chica Eh No recuerdo el nombre De esta chica ¿No? Pero Para enseñarnos sus habilidades A la hora del combate ¿No? O Básicamente es como un support Es un support Especialmente para recuperar Es posible que luego Tenga habilidades para subir El ataque O la defensa Es posible después Pero por ahora no Vamos a ver ¿Qué hace esto? Oh Esto mejora La rareza Del personaje Como ven Se puso verde Y no tenía color Aquí incrementamos Sus ataques básicos Y sus ataques especiales También Para que haga mucho más daño Lo que quiero es recoger Estos regalitos Pero como ven El tutorial no me deja Vamos a terminarlo Vamos a ver Si ya está el último mundo Es posible que aquí Se termine el tutorial Para ver si podemos invocar Eh Guerreros O personajes Para ver Como Como suele pasar esto Ahí está Está muy bien Está muy bien El juego está muy bien Y sencillo ¿No? Solamente con tocar La pantalla Hacemos los ataques básicos Eh Ataques especiales Tocando Como ven Cuando yo Se prende ahí Ya Lo hacemos Usamos la habilidad De la chica Uff Creo que ahí Me incremento el ataque Vamos Vamos cerdo Casi casi cae Ahí está Ha caído Ya Lo hemos pasado Esto ahora es súper fácil Porque Es que tengo un personaje Muy fuerte O sea Dame un personaje S Y una rareza Así Súper fácil Vamos a darle desde aquí ¿Qué es esto? Oh Estos son los premios Por pasar todas Todas las misiones Con tres estrellas Ok Que está Y como ven Sigamos avanzando En los mundos Pero vamos a dejarlo Hasta ahí Vamos a recoger Vamos a recoger Todas Los premios Un portal ¿Cómo salgo de aquí? Ok A ver ¿Qué más? Ok Premio diario ¡Wow! ¿En cuánto dinero? ¿En cuánto dinero? Otros premios Ahí está Creo que con Cristales Oh Qué personaje se consigue Vamos a ver No veo nada aquí No veo nada especial Es que no veo nada especial No se ve Como ve Está el evento Para conseguir A este personaje Ahí está Si compramos Si hacemos una compra Básicamente ya Todos los juegos Están así No se por qué Si Ahí está el evento Para conseguirlo Si nosotros Hacemos una compra Inclusive De un dólar Pues no ganamos No ganamos A ese personaje No dan ese personaje No dan esos premios Que vieron ahí Pero bueno Pero bueno Vamos a buscar aquí Cositas Esto Vamos a recoger Todo esto ¿Qué será eso? ¿Qué estaba? Esto Esto ¿Qué será? Ok Vamos a recoger Más cositas Ok Pero como No sé Esto No sé ¿Qué es? Pero lo estoy recogiendo A ver Ya tengo Más personajes Aquí Como ven La chica Creo que ya Lo podemos Cambiar la rareza Como ven ahí Muy bien Está muy bien Subirle Sus habilidades De recuperación Es muy útil A la hora Del combate El caballero Sus ataques Si le doy aquí ¿Qué es esto? Vamos a ver Creo que lo puedo equipar De algo Creo, ¿no? Ahí está Bueno Vamos a ver Si hay algún sitio Donde se pueden invocar Personajes A ver A ver A ver A ver O no sé Si se ha desbloqueado Todavía No lo sé Pero bueno chicos Este es el juego Yo espero que les haya gustado Recuerden Estarán en la descripción Sin más Me despido Gracias por su apoyo Gracias por su like Ya somos más de 400 Estoy súper contento Muy poco ya Para el sorteo De este canal Ya estoy pensando En qué Vamos a soltear Ya lo estoy pensando De ahora Porque los días Se avanza Y obviamente Todos los días Se están subiendo Suscriptores Eso me alegra muchísimo Así que se me cuidan Me despido Adiós No te pierdo No te pierdo Gracias por ver el video